Esta canción para todos ustedes titula Tus Mentiras Y de Bolivia para todo el mundo la mejor morenada Y la canta Has pasado tanto tiempo desde que te fuiste No te imaginaba volverte a encontrar Dicen que el tiempo cura todas las heridas Y las mías ya cerraron mucho tiempo atrás Quedarás con ese dolor si la culpable no fui yo Y te recuerdo que ese fue tu error Olvídate que ya pasó, este capítulo cerró Tarde has vuelto a pedir perdón ¿Qué es lo que quieres conseguir? No siento nada y no por ti Yo solo entrego amor una vez en la vida Vete y no vuelvas más aquí No quiero ya saber de ti No arruinárselo con tus mentiras Con tus mentiras Vete y no vuelvas más aquí No quiero ya saber de ti No arruinárselo con tus mentiras No arruinárselo con tus mentiras No arruinárselo con tus mentiras No arruinárselo con tus mentiras